96 Summer on the Wave La vi le dije ven pa' aquí Los morros yo se los comí Salimos de la VIP Guapame para el taxi Sexo, excesos hay atrás Tengo dinero, basta Ven sin rodeos, omega Sexo es un espiritual Baby, ya me pillé De tus dos formas de ser De tus curvas y tu pie Que nunca olvidaré Si me llaman la mañana Es que anoche repasamos que te cagaste bien Si no llaman la mañana Es que ahora está en mi cama y la desperté If you're down for something Can't be something sweet sweet If you're down for something Can't be something sweet Can you love me like that Can you love me like my baby Can you love me like that Can you love me like my baby Me pedía, yo le daba cuando estábamos en la cama de aquel hotel Se prendía con la llama, me pedía, yo pasaba por su punto Can you love me like that Can you love me like my baby Can you love me like my baby Can you love me like my baby Quiere me como en el trap Quiere me como por siempre Eh, eh, tu fórmula es magia Vamos por ahí Eh, eh, tu fórmula es magia Vamos por ahí Si me llaman la mañana es que anoche lo pasamos que te cagaste bien Si no llaman la mañana es que ahora está en mi cama y la desperté If you're down for something, can it be something sweet, sweet If you're down for something, can it be something sweet Can you love me like that? Can you love me like my baby? Can you love me like that? Can you love me like my baby? Can you love me like my baby?